hola que tal de nuevo amigos de Andrésis como veis seguimos con el segundo capítulo de Launcher Lab para crear nuestro launcher personalizado único que podemos elegir el tema que nosotros nos guste estamos dedicados a un tema de los Simpsons y bueno como ya os he explicado en el capítulo anterior os he explicado cómo manipular los iconos crear nuestros propios iconos darle una acción incluso una transición vamos a editar y vamos a empezar ahora con la parte del texto como veis aquí tenemos el tema como lo tenía todo bien anclado y ahora vamos a desplazar al revés y vamos a dar a la opción texto con la opción texto nos aparece este cuadro de texto donde clicando en él vamos a añadir texto la primera opción y vamos a cambiar el texto lógicamente que nos sale aquí que queremos usar este texto por ejemplo para poner que sea el icono acceso directo a facebook vamos a poner facebook aquí como veis ya lo he puesto le doy al ok y ya lo tenemos manipulado ahora le podemos agrandar o empequeñecer como os dije vamos a dejar por ejemplo así y ahora vamos a clicar en medio y le vamos a decir qué tipo de letra nos gusta yo por ejemplo me voy a decidir por esta de aquí que queda tan chula y clicando aquí podemos cambiar por ejemplo el color de la letra por un color que nos interese vamos a seleccionar el rojo y ya lo veis lo tenemos en rojo ahora nos vamos a la opción de arriba donde pone decorar y aquí sí que vamos a decorar el texto por ejemplo el tipo de letra ya lo hemos cambiado el color lo tenemos aquí y de aquí lo podemos dar la opacidad más o menos como veis se va sombreando por último podemos elegir aquí el tipo de letra y si queremos que sea todo en mayúsculas o minúsculas si nos vamos a la sombra le vamos a desde aquí vamos a seleccionar el color de la sombra vamos a poner en blanco a ver qué tal queda le vamos a aplicar y de aquí el radio de la sombra como veis ya ha aparecido este bordecito como blanco como difuminado que queda muy chulo y nos queda como las nubes pues lo vamos a dejar así y lo mismo ya tenemos el icono de facebook ahora simplemente estaba rita aquí si nos molesta la podemos mover vamos a clicar en medio y le vamos a añadir la acción lógica que queremos que será que nos abra facebook ya me he pasado hasta aquí y una vez seleccionado ya lo tenemos en su sitio anclamos la capa otra cosa que podemos hacer con el texto pues por ejemplo titular por defecto los próximos textos que pongamos van a salir con lo igual que el que tenemos para que no desentone bien clicamos borramos el texto y por ejemplo ahora vamos a hacer un texto que no nos va a llevar a ningún sitio simplemente vamos a titular la página de inicio y vamos a poner por ejemplo o inicio o comunicaciones o lo que vosotros queráis con le damos a home lo manipulamos lo grande que queramos y si queremos darle un giro vamos a dejarlo así recto home y esto sería la pantalla principal de nuestro android vamos a moverla hacia arriba y sería como el título de la pantalla aquí no le vamos a dar acción ni nada como ella tiene sombra tiene la misma letra que la otra que hemos puesto porque ya sale por defecto para que no desentone y esto sería como un título aquí al clicar no va a pasar nada simplemente vamos a titular nuestra pantalla de inicio que es otra opción que tenemos en el texto y simplemente desde aquí como os he dicho podemos manipular todo lo que he hecho a mano la posición igual que lo he hecho así también lo podemos hacer desde aquí como veis es como para ser un poquito más preciso una vez ya lo tenemos puesto en el sitio bueno por lo de siempre desplazamos y anclamos la capa como veis utilizar el texto es muy fácil también veis como en apenas unos minutos ya hemos puesto varias cosas en nuestra pantalla ahora por ejemplo podríamos ir añadir otro icono de imagen que ya lo enseñé en el capítulo anterior donde vamos a poner aquí por ejemplo el whatsapp vamos a buscar el icono de whatsapp que lo tenía yo por aquí bajé un icono muy guapo que era como roto por dentro hice otro tema de los vídeos como veis aquí tengo muchas imágenes como no me sale en reciente me voy a galería y la busco directamente en mi carpeta de descargas porque reciente no sale las últimas imágenes utilizadas como veis aquí tengo el icono de whatsapp lo selecciono le doy a cortar y ahora pues lo pongo donde me interese por ejemplo mira aquí yo no aquí va a quedar más guapo lo hacemos más grande porque se ve como un roto en el icono lo vamos a hacer más grande aquí y veis como queda súper guapo ahora clicaríamos en medio y lo mismo no perdón me equivoco la textura no clicamos en medio y le damos a acción en la acción vamos a seleccionar pues whatsapp para que se nos abra el whatsapp cuando aplicamos aquí y si queremos cambiar el efecto al clicar el icono es en atributos y en animación así temblaría así se movría para el lado así se agrandaría y así se se difuminaría digamos yo voy a dejar el temblar que me gusta y bueno el sonido voy a poner el sonido que me gusta que es el 9 todo esto lo tenéis que manipular vosotros a vuestro antojo y lo mismo una vez ya lo tenemos así ya lo podemos anclar bien en el siguiente capítulo de este tutorial completo tutorial por partes lógicamente para que podáis crear vuestro propio launcher vamos a entrar con las formas y la batería vamos a tocar a la vez estos tres temas formas batería para que vosotros sepáis lo que podemos hacer con las formas y lo que podemos hacer para crear nuestro propio icono de la batería en otro capítulo vamos a tocar ya como el que era nuestro reloj e incluso con la fecha y en otro capítulo ya que será el siguiente será a crear nuestro widget completo widget de tiempo y por último trataremos cómo crear nuestro widget de música todo creando este tema de los simpson que yo ya tengo creado y que va a mí me encanta los simpson así que os animo a que sigáis estos tutoriales ya que vais a crear un launcher que sólo lo vais a tener vosotros en principio podéis hacer la prueba igual que yo haciendo un tema parecido al de los simpson o igual y después seguramente os animéis a hacer vuestro propio launcher personalizado que va a ser como tener vuestro android único o sea personalizado que nadie más lo va a tener igual que vosotros